muy buenas noches amigos todos bienvenidos un día más informativo un día de análisis deportivo los análisis de cajota número uno de la información del día viernes señores ya estamos a punto de entrar al fin de semana viernes 4 de noviembre arranca noviembre este es el mes de lujo vamos como siempre con la información de ayer ayer por aquí le indicamos un par ley de cinco logros bueno o sea no entiendo de verdad como nos sacó el gen de 5 4 pegamos el miti ya ganar pegamos el fritzburgo anota en el segundo tiempo pegamos el bodoglín handicap más gol y medio perdió por una el braga a ganar y el gen ambos anotan y el gen hizo cuatro goles y el molde no pudo anotar yo pensé cuando iba 3 a 0 yo dije bueno el gen va a bajar el ritmo del partido y esto le da la oportunidad al modo al molde de anotar por lo menos un gol no pudo se trancó el gen de hecho permitió solamente ocho disparos a puerta de esos ocho solamente dos fueron al arco casi imposible pegar ese logro que nos faltó de 5 4 señores quedamos súper súper pica pero a partir de mañana a partir de mañana o sea o a partir de hoy de este vídeo vamos a empezar otra vez nuevamente con la dupleta si hubiéramos jugado dupleta todos estos días estoy completamente seguro veces hemos pegado el champion y europa league porque cinco logros o sea tampoco es fácil pero veníamos de ganar tanto la semana pasada que esta semana quisimos inventar un poco y bueno no nos falló un logro nos acuerda el champion después ya dos logros yo ya hablé de uno y me corrieron que fueron dos y hoy de 5 4 pero vamos en la noche para la mlb que le dimos por aquí vamos para la nba y nhl que le dimos por aquí y la nfl que también indicado por aquí vamos con todo ayer le indicamos bastantes logros para la noche en la mlb ayer volvimos a ganar ayer indicamos justo a ganar por cierto quiero hacer la mención a varias personas me sorprendió varias personas se afiliaron al plan de capulina y estoy casi seguro que si no a recuperaron ayer mismo la inversión estuvieron cerca de recuperarla en el primer día porque ayer le indicamos con todo en la mlb houston a ganar que al final terminó cerrando hembra el partido en las bancas también indicamos chicago bulls handicap menos 5 puntos en la nba y le indicamos también la baja de mil walkie y se pegó ayer pagó este parlay muy bien casi 5 a 1 yo creo que si no recuperaron ayer mismo la inversión estuvieron cerca de hacerlo hoy como se lo mencioné ayer arrancamos con el reto escalera hoy vamos a estar mencionando un logro por aquí fijo vamos a tratar de que sea lo más fijo del día para hacer que este logro escalera o este reto escalera llegue lejos ok pero sin embargo los dos primeros partidos son los más cruciales ganando los dos primeros nosotros aseguramos por lo menos de ahí en adelante seguir participando por ganancia nada más sin arriesgar nuestro capital de arranque ok por eso es tan importante que los dos primeros partidos se peguen y el objetivo de nosotros en este reto escalera hoy arrancamos lo vamos a hacer con un monto bien bajito yo por menos voy a empezar con 20 y vamos a ir subiendo todo por el todo vamos a ver cómo nos va para el primer logro del reto escalera que inicia hoy nos vamos a ir con el queen park este equipo es de escocia el queen pan doble oportunidad este equipo está pagando 152 su doble oportunidad gana o empata queen park de escocia primer escalón de este reto escalera fíjense voy a mostrar aquí el cuadrito de mi reto escalera para que vean que con estos 20 mañana hago 30 mañana juego los 30 completos al segundo reto que vamos a dar por aquí estén pendientes los vídeos estos días el primero o la primera etapa de este reto escalera son cuatro juegos después que hagamos estos cuatro juegos vamos a retirar una parte y seguimos un segunda etapa del reto escalera que con cuatro juegos más donde vamos a ir todo por el todo ok de todas maneras por aquí día a día le vamos a ir indicando y te van a ver como de una forma responsable seria y con muy buena información se puede llegar a mucho con poco ojalá todos los primeros logros se nos den para de aquí en adelante seguir jugando con la ganancia y sin estrés ok pendiente primer escalón queen park de escocia doble oportunidad ayer también le hice a ustedes una consulta les dije que pensaban ustedes que iba a ser el campeón de esta champions league quien según como habían visto jugando los equipos pensaban ustedes que iba a ser el campeón de la champions league me sorprendieron muchas de las respuestas porque hay muchas personas que están viendo el psg campeón muy pocas al real madrid y yo coincido con esto ojo yo coincido con esto yo creo que el real madrid este año por muy buen equipo que tenga o que sea creo que lo van a vetar 2 que gane 2 champions de enseguida es bien difícil yo no lo veo este año aparte de eso que hay equipo que se han armado un poco mejor aquí hay otras personas que indicaron el manchester united y de último el city el city fue muy muy poco nombrado por aquí cuestión que me extraña mucho porque para mí por lo menos yo en europa siempre ha sido el psg uno de los equipos que yo siempre he seguido antes de tener a mayman a messi ya mbappé sin embargo este año con todo y que yo soy del psg creo que el city debería imponerse en esta champions league por cómo se armó este año pero bueno vamos a ver qué pasa estoy leyendo todos los comentarios los comentarios muy variados vamos a ver si de repente uno de estos equipos portugueses no creo que de la campanada final pero se puede meter y entorpecer algo este champions league vamos a entrar en materia para mañana como se lo dije una dopleta fija para el fútbol para el seguro todos días que hemos estado perdiendo por aquí en los regalos y una bomba como siempre por aquí que no van a faltar mientras ustedes apoyen el canal vamos con los fijos para mañana de alemania liga 2 de la bundesliga 2 mañana se enfrentan el darstack el darstack y el anover en este partido a mover el anover handikam más gol y medio handikam más gol y medio del handover y de países bajos vamos a jugar como segundo logro fijo él es gol de soler el soler de países bajos a ganar ok el soler a ganar y el handover handikam más gol y medio es el apretar fija ahí vamos a meter la plata sin esperar nada y en la bomba la bomba que amuga para mañana va a ser el casim pasa de turquía y el hang y el casim pasa mañana se enfrentan en un partido donde nosotros pensamos que va a ser un empate la jugada bomba va a ser el empate del casim pasa pero para los más causados que quieran buscar un buen dividendo pueden jugar en este partido el marcador exacto una a una el empate ambos anotan y la baja el partido cuatro logros en el mismo partido podemos sacar o desprender de este resultado una a una empate la baja y ambos anotan ok pendiente pero la abogada fija o bomba fija es el empate en este partido vamos con la nba que por ciento y esperamos la nba ayer la hogar de nba que le dimos a los del plan americano era el chicago handicap menos 5 y mil walking la baja del partido para mañana por aquí el regalo que le amará a todos ustedes es nuevo orlean nuevo orlean a ganar nuevo orlean a ganar y lo vamos a acompañar con minnesota minnesota la mañana se enfrenta a mil walkie que viene invicto en esta este arranque de la nba yo creo que mañana minnesota le va a quitar el invicto a mil walkie minnesota ganan pagando muy buena cuota y nuevo orlean a ganar mañana en la nba y en la nhl para mañana repetimos búfalo búfalo que fue un equipo que nos dio ayer dividendos ayer pegamos también búfalo en la nhl en la jugada que llevamos especial para mañana repetimos con búfalo que se enfrenta a carolina búfalo va a ganar mañana en la nhl pendiente vamos con el reto escalera si hoy pegamos el reto escalera con el favor de dios mañana venimos con el segundo el calor donde vamos a jugar todo por el todo ok pendiente los amantes los animalitos vamos a dejarle este que está por aquí este me gusta mucho y otro que tienen encerrado mire mosca busca con este señor que está aquí que pueden soltarlo mañana y sorprenderá mucho vamos con todo nos vemos mañana hace jugando inteligentemente se le quiere mucho el sultán chao